Hoy nos saluda un nuevo día, valientes comenzamos a vivir los retos que la vida nos propicia, buscando conquistar el porvenir el ejemplo de Juan Pablo nos anima con dignidad, defender nuestro ideal educar, respetar, avanzar hacia principios de vida, igualdad y libertad La educación es el tesoro más preciado, que alimenta y enaltece nuestro ser el compromiso de crear nos va llevando a la excelencia como fruto del saber en la amistad reafirmaremos el camino, renovando nuestro afán de progresar con valores, convivencia y mucho amor a los demás, construiremos una justa sociedad Hoy nos saluda un nuevo día, valientes comenzamos a vivir los retos que la vida nos propicia, buscando conquistar el porvenir El ejemplo de Juan Pablo nos anima con dignidad, defender nuestro ideal educar, respetar, avanzar hacia principios de vida, igualdad y libertad ocupemos el sitial de los valientes, pregonando la excelencia en la labor con Juan Pablo, con Juan Pablo II, educamos con firmeza y corazón y en el nacer de un nuevo día miraremos que en el balance de esta lucha sin final nuestra cal y nuestra patria con justicia al fin será la recompensa justa de nuestra misión Hoy nos saluda un nuevo día, valientes comenzamos a vivir Los retos que la vida nos propicia, buscando conquistar el porvenir El ejemplo de Juan Pablo nos anima con dignidad, defender nuestro ideal educar, respetar, avanzar hacia principios de vida, igualdad y libertad La Filip appears a tu amor, beaten nuestra mesa La Filipucía decía Marjantz La Filipucía Era una dependencia y incentivar el valor de lo alto Verso que el ensuingia el apoyo la Filipucía Gracias.